7-04-92, Mueblerías y Más, donde ahorro y soy feliz. Campos Tax, Campos Tax. Hola amigos, los estamos invitando a que escuchen nuestro programa La Hora Campos, donde compartiremos información relevante sobre taxes, inmigración, leyes de salud y asesoría financiera. Recuerde, tiene una cita con nosotros miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde. Campos Tax. El siguiente es un programa a cargo de un productor independiente a esta estación. La 1190 no se hace responsable por el contenido o lo expresado en el mismo. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Con Mar y Rávago, periodismo con propósito aquí en la 1190. Gracias por estar en sintonía, por unirse a nuestra conversación, porque hoy vamos a hablar de lo que ocurre en Arizona, the state of Arizona. El estado o en qué estado se encuentra, vaya la redundancia, nuestro estado de Arizona, ¿verdad? Es el tema de la conversación del día de hoy, porque se aproxima la presentación de un documental para que usted se dé una idea real de lo que ocurre en nuestro estado. ¿No ha cambiado mucho las cosas o han empeorado? Bueno, de eso vamos a hablar con nuestros invitados el día de hoy. Le damos la bienvenida a un gran amigo de Con Mar y Rávago, Alfredo Gutiérrez, líder comunitario, activista, representante estatal. Bueno, es que su autor, su larga lista de títulos, para mí es, a ver, en una hora no nos alcanza, Alfredo. ¿Cuál va a ser el oficial que vamos a usar el día de hoy? Bienvenido. Gracias, Flavio. Gracias por estar con nosotros. Sí se une a nuestra conversación, Carlos García. Él es el presidente de Puente, la organización Puente Arizona. Gracias, Carlos, por estar de regreso con nosotros aquí, Con Mar y Rávago. Muchas gracias por la invitación. Y me encanta cada vez que nos visitan ustedes porque nos trae el sentir, el palpitar de nuestra comunidad y sobre todo muchas personas dicen de repente, entre ellas yo, ya no estoy tan al día con la noticia porque se pone muy negativa constantemente el estar escuchando todo lo malo y lo malo que ocurre dentro de nuestra legislatura. Al momento también hay nuevos movimientos, por decirlo de alguna manera, de leyes o propuestas anti-migrantes, como ocurrió en la SB 1070. Ustedes ayer tuvieron una manifestación precisamente, Carlos. ¿Qué te parece si iniciamos con eso para ir abriendo paso hacia la presentación de este documental para que nuestra gente entienda la necesidad de participar y estar presente en estos eventos? Sí, después de seis años de la SB 1070, ya hace seis años increíble que hemos vivido bajo esta ley tan fea, vemos que este Capitolio de nuevo vuelve a ser el epicentro del odio contra nuestra comunidad. Tienen cuatro propuestas anti-inmigrantes, las cuales van contra nuestra comunidad en diferentes maneras. Una de ellas le prohíbe el dinero a las ciudades y a los condados que le prueben santuario, cualquier tipo de apoyo a la comunidad. Otra bloquea la identificación de la ciudad. Como lo que acaba de ocurrir aquí en Phoenix, donde se aprobó la Real ID. Sí, tenemos dos años luchando por una identificación de la ciudad de Phoenix y ahora proponen el Estado no dejar a las ciudades hacer eso. Y las últimas dos tienen que ver con el tratado de personas con cargos criminales. Una de ellas es que si una persona es indocumentada, va a tener que mantener la pena máxima. Entonces, una persona no documentada va a tener que tener la pena máxima. Por ejemplo, una persona que roba algo, ahorita estamos viendo una tienda de supermercado al frente, se roba algo, se le puede dar de una semana a seis meses. El hecho de ser indocumentada automáticamente se le van a los seis meses. Y por último, a cualquier persona que sea indocumentada, no se le va a dejar tener cualquier tipo de alivio. O sea, no tener probation, cualquier tipo de... ¿Pagar fianza? Sí, pagar fianza, cualquier tipo de alternativa a estar encarcelado. Entonces, son cosas que vemos a cómo se criminaliza nuestra comunidad, nos van a afectar mucho. Y esta es una parte de la noticia diaria donde no debemos de omitirla, de ignorarla en una palabra. Pero para Alfredo Gutiérrez, que tiene ya décadas en esta lucha, no es nada nuevo. ¿Esto es simplemente una réplica de lo que se ha venido viendo aquí en Arizona? ¿O se está agudizando más todavía, Alfredo? Bueno, absolutamente. Esta es una situación que aparentemente nunca cambia. En este caso, el caso de la legislatura, hace seis años, cuando pasaron la 1070, y hubo manifestaciones, Calosa y Puente fueron en liderazgo de manifestaciones por todo el Estado, y al fin del día hubo un boycott de Arizona que le costó al Estado, se estima, más de 150 millones de dólares. No, más. Y después de eso, pensábamos que la legislatura había aprendido. La lección, pero... Bueno, tomó seis años para olvidarse de las consecuencias, y han empezado otra vez. Entonces, la comunidad tiene que saberlo. Ahorita están empezando allá, los actos todavía no empiezan, pero se me hace a mí que esto tiene que ver con un cambio de actitud al nivel nacional. Tenemos personas como Donald Trump hablando de... La misma retórica anti-migrante. Absolutamente, criminales, violadores, asesinos, y eso pintando a todo mexicano, a todo latino, en la misma manera que todos somos, todos somos en ese caso. Y quiero que me oigan, uno de ustedes que tienen papeles y siempre me dicen por ahí, ah, bueno, estás hablando de los indocumentados, yo tengo documentos. Y la familia, los amigos y los compañeros. Sí, y cuando Donald Trump dice que mexicanos son violadores y asesinos, ¿qué piensan? ¿Piensan ustedes que él hace una distinción entre ustedes y el vecino que no tiene documentos? Absolutamente no. Y piensan ustedes que la legislatura hace una distinción entre personas indocumentadas... Es el color de la piel y nuestra apariencia la que nos va a juzgar. Absolutamente, y esto ha sido el caso en Arizona desde 1848, cuando Arizona, que era México, se convirtió al territorio de los Estados Unidos. Desde aquel entonces empezó ese odio y sigue hasta este día. Yo tengo una teoría, Carlos, la cual sigo enfatizando mucho. Esta gran división, estas retóricas entre inmigrantes que somos la zona cero aquí en Arizona a nivel nacional, para ellos sigue siendo y surgiendo de una misma raíz, el miedo. El miedo que hay en ambas lados de la moneda, tanto en el mercado general o anglosajón, y dentro de nuestra comunidad. También es ese mismo miedo, el de no conocernos, la ignorancia que hay entre ambas comunidades, y de ignorar, vaya la redundancia, también las aportaciones que tenemos más positivas, el que los medios de comunicación, en la mayoría de los casos, se ensanchen por estar dando a conocer todo lo negativo y pocas veces se resalte todo lo positivo que nuestra comunidad contribuye, no solamente a la economía y al bienestar a la sociedad de Arizona, pero del país en general. Sí, o sea, vemos que vivimos en una de las ciudades más segregadas de todo el país, todos sabemos dónde vivimos nosotros y dónde viven los blancos. En el 2007 fue el primer año que nacieron más bebés no blancos en el estado de Arizona que blancos, y vimos que fue cuando Arpaio comenzó, y vimos que escaló, ¿no? Entonces es el miedo de que quizás vamos a retomar, pero no quiere decir que no más porque nuestros números crecen, porque ahora los que cumplen 18 años, los de edad de votar, ahora son latinos, van a cambiar las cosas, sino tenemos que realmente ver las políticas, tratar de crear una comunidad multicultural donde va a haber el aceptar de todos. Entonces, este ataque, vemos de nuevo, intentan, como el miedo de nosotros es no solo que estas leyes pasen, obviamente estas leyes son horribles, pero que vuelvan a agarrar el momento, que vuelvan a empezar a atacar o que se sientan seguros, que ahora sí, ahora sí los podemos atacar. Entonces, es muy importante nosotros unirnos, salir a los char, y importante, ¿no?, de la película que estamos hablando, de tener personas como Alfredo, aprender del pasado, no tener que reinventar las cosas, sino que aumentar nuestro movimiento y empujar y tumbar estas leyes antes de que se hagan, no tener que esperar en cortes, ha sido tan doloroso, tan enfadoso, esperar en las cortes, costoso. Emocionalmente y económicamente también para todos. Sí, o sea, luchamos, hacemos luchas, esto, marchas y todo, y luego se va a las cortes. Entonces, ahorita es la oportunidad de pararlas antes de que pasen, decirle al gobernador, decirle a los racistas que están en el Estado, lo vuelven a hacer, vamos a boicotear, y van a ver lo que realmente valemos nosotros. Pero la constante en estas décadas, también por parte de la comunidad latina, Alfredo, ha sido esa desidia, esa poca acción, esa poca reacción en muchos de los casos. Seguimos con los números a la alza en cantidad, pero seguimos con muy baja representación, o visitas a las urnas, y es ahí donde en realidad se escucha nuestra voz, y pocos latinos lo estamos haciendo. No podemos utilizar de excusa el que todavía no se puede votar, porque hay muchísimos, y las estadísticas no mienten, que pueden hacerlo y no lo están haciendo. ¿Qué va a tomar para que la comunidad latina en realidad se active? Bueno, esa es la pregunta más importante, más profunda para nuestra comunidad actualmente. Bueno, hace dos años, el porcentaje de latinos que votaron era 42%, era 42% de aquellos que son elegibles para votar. No hablo de indocumentados o aquellos de ustedes que tienen la tarjeta verde, sino aquellas personas que son ciudadanos, que tienen más de 18 años, que tenían el derecho de votar. 42% votaron. Quiere decir que la gran mayoría se quedaron en la casa. Entonces, por eso es que sobrevive Arpaio, por eso es que esta gente odiosa que está en la legislatura sigue, y siguen en poder. Por eso es que Ducey es el gobernador del estado de Arizona. Por eso es que estamos en la situación que estamos. Ese cambio, ese cambio podía fácilmente pasar si algún día el mexicano, latino, despertara y dijera, voy a cambiar mi situación. Es todo lo que tomara, es todo lo que tomara para tumbar a Arpaio, es todo lo que tomara para tumbar a la mayoría de la legislatura. Y no ocurre porque no tomamos acción, no salimos a votar, no nos educamos. Ah, pero qué buenos somos para quejarnos. Y me imagino que ahí en Fuente llegan las quejas y son el pan de cada día. ¿O me equivoco, Carlos? Pues no solo quejas, pero llega la gente ya con la soga al cuello. Llega la gente cuando ya está detenida, que nos dicen, en dos horas van a deportar a mi esposo, ¿qué podemos hacer? Y nosotros les dejamos la lucha, tratamos de hacer lo que podamos. Pero por eso les pedimos que se involucren antes, que sepan lo que está pasando para que no nos pasen estas cosas después. Y es importante también notar que hemos ganado bastante. El hecho de que en los últimos seis años no han tratado otra ley después del boicot, del trabajo que se hizo, es una victoria grande para nuestra comunidad. Y ahora tenemos que volver a firmar esa victoria, a organizar y volverlos a parar. Y es ahí también donde está el peligro latente en este momento. Algo que me gustó, que mencionaste, Carlos, al inicio, es que tenemos que aprender de nuestra historia. Alfredo es el vocero de esa historia a través de las décadas, estar en esta lucha activa dentro de la defensa de los derechos de la comunidad. Y sobre todo, este documental que se va a presentar, cuál es el propósito de esta conversación, de este programa, ¿qué podemos aprender al participar en este tipo de eventos? El ver nuestra historia, el conocer nuestra historia, Alfredo, y sobre todo, ¿qué se espera después de participar en un evento de este tipo? Porque no solamente es pasar el buen rato y ver una película, un documental, ¿qué se tiene que hacer después? Esa es la pregunta más importante, creo yo. Absolutamente. La razón para enseñar estas películas, la razón para invitar a personas importantes, tener pláticas tocante en la frontera, tocante nuestra experiencia en los Estados Unidos. Es para, ojalá, motivar a la gente, es para que se sepa exactamente qué son las consecuencias de estar en este país y cómo es que se pueden hacer los cambios. Esta película es interesante por dos razones, por muchas razones, pero por dos. Es que son dos historias que están enlazadas. A un lado es una historia de puente y la lucha en contra de la 1070 y por qué se tomó esa lucha. Y al otro lado, en la SAB, es otra historia de una familia en la cual fue dividida por ICE. Llegaron, se llevaron al papá, lo llevaron a Eloy, estaba encarcelado, estaba en ruta para deportación. Entonces, la lucha de puente en contra de la 1070, la lucha de puente para ayudarle a esta familia y la tragedia, francamente, de una familia buena, trabajadora, pagando sus impuestos, una familia tremenda, dividida, casi destrozada, por unas leyes, no solamente absurdas, pero crueles. Nos vamos a ir a una pausa comercial y vamos a continuar con esta conversación conociendo un poquito más de la producción de este documental y el por qué vale la pena el hacer una cita para este próximo jueves que usted también sea testigo, que participe no solamente al disfrutar del documental, pero de la conversación que se va a dar después para ver qué usted puede hacer, qué está en sus manos para cambiar el rumbo de Arizona. Regresamos en breve con Mari Raba con el número en cabina es el 602-759-1910 y tiene preguntas o comentarios para nuestros invitados el día de hoy. Periodismo con propósito aquí en la 1190. Primer encuentro empresarial hispano en Phoenix. El mayor espacio para información, análisis y networking de nuestra comunidad. Datos. Presentado por la Cámara de Comercio Hispana de Arizona. Conéctate y relaciona tu negocio con otros empresarios. La mayor oportunidad para aprender nuevas estrategias y hacer crecer tu negocio. Más de 50 negocios en exposición y medios de comunicación. Este 15 de marzo de 5 de la tarde a 9 de la noche en Camelback y 43 Avenida. Reserva de boot o venta de tickets llamando al 602-525-6948 o en nosotrosmagazine.com Dice un dicho que los años no pasan en balde y tu rostro no es el lugar donde debe notarse. Live Skin será tu mejor secreto para verte genial, radiante y hermosa. Un concepto nuevo donde te sentirás como una reina. Elegancia, profesionalismo y lo más novedoso en el mercado para cuidar tu piel y ayudarte a deshacerte de esas libritas de más. Live Skin. Para más información llama al 602-586-1598 602-586-1598 porque tú mereces eso y más. Amigos, soy Mari Rábago. Al igual que ustedes llegué a este país en busca del sueño americano, ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior, clases de inglés, equivalente a certificado de preparatoria o GED, carreras técnicas, licenciaturas, entrenamiento vocacional, colegios comunitarios del Condado Maricopa son tu llave al éxito. Llama al 480-731-8998 Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. 480-731-8998 Cultura Migrante Soy Enrique Mañón y te invito a que sintonices Cultura Migrante, un espacio de difusión cultural y un lugar de encuentro entre diferentes puntos de vista. Cultura Migrante nos incluye a todos porque todos hacemos y formamos parte de la Cultura Migrante todos los sábados de 1 a 2 de la tarde aquí por la onda 1190 AM. Cultura Migrante Me gusta la mañana Me gustas tú Entérese de todo lo que pasa en el Valle, Estados Unidos y el Mundo en Prensa Hispana El periódico en español número 1 en Arizona con más de 25 años ininterrumpidos Prensa Hispana lo mantiene informado sobre política, educación, salud, negocios, comunidad, deportes, lo último del espectáculo, recetas de cocina, las novedades del mundo y mucho más. Busque un ejemplar de Prensa Hispana todos los jueves o en el www.prensahispanaaz.com Descargue nuestra aplicación y no se pierda ninguna noticia que le impacta a usted y a su familia. Prensa Hispana su periódico. ¿Necesita dinero hoy? Un préstamo sobre el título de su auto es la solución. Préstamos hoy Title Loans en Multiservices cuenta con los mejores intereses en el Valle, no revisión de crédito, no se requiere seguro social y si ya tiene un préstamo le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés y lo mejor, puede seguir manejando su auto. Préstamos hoy Title Loans en Services 1309 al oeste de McDowell Road Suite A1 en Phoenix Para información llame al 480-395-8674 Préstamos hoy Title Loans en Services Es la solución Llame 480-395-8674 Sadwest Key Programs tiene disponibles cientos de empleos en el área de Phoenix Si te interesa un empleo donde tu labor haga la diferencia en la vida de los niños recibir excelente sueldo y beneficios de empleo esta es tu gran oportunidad Solo tienes que ser mayor de 21 años con diploma de preparatoria o GED Acude a Casa Phoenix en el 1201 al sur de Avenida Séptima en Phoenix este 22 y 23 de febrero de 9 de la mañana a 5 de la tarde También puedes someter tu solicitud de empleo en swkey.org Recuerda swkey.org Hola amigos te habla Amanda López invitándolos para que escuches mi programa Nueva temporada de Belleza Consciente Lunes 2 de la tarde Hablaremos de belleza y estética Ahora resulta que es el tema más polémico del momento ¿Qué tratamientos serían los adecuados? ¿Qué necesitas para ser atendida por profesionales? Hablaremos de lo que es mito y de lo que es la verdad acerca de este tema Recuerda escucharme lunes a las 2 de la tarde Tu belleza está en mis manos El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar Restaurante San Diego Bay en el Tianguis de Guadalupe le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos tostadas de ceviche los sostiones más fresquecitos camarón culichi y el siete mares que no puede faltar Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida San Diego Bay 9201 al sur de la avenida del Yaqui en Guadalupe una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas San Diego Bay el lugar preferido de Conmar y Rábago donde le tratan como en familia 480-839-2991 480-839-2991 En un abrir y cerrar de ojos su vida puede cambiar después de un accidente de auto lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia No se quede callado Usted tiene derechos Zanes Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer La firma de abogados Zanes Law 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson Usted tiene derechos Gracias por continuar con nosotros en esta conversación estamos hablando del documental The State of Arizona el estado de Arizona ¿Qué está ocurriendo en Arizona? Es un documental hecho a través de los ojos de la organización Puente por decirlo de alguna manera siguiendo uno de los tantos casos que ellos se han involucrado donde han tratado de evitar la desintegración familiar gracias a las leyes antimigrantes de este estado y seguimos con nuestra conversación con Alfredo Gutiérrez es el presidente es el presidente de la junta directiva de los colegios comunitarios del condado Maricopa activista también de aquí de nuestro valle por supuesto defensor de los derechos de los inmigrantes por muchísimos años a través de las diferentes campañas y acciones que se han tomado en el estado también Carlos García presidente de Puente la organización Puente Arizona que se dedica precisamente a vigilar que no se violen los derechos de tantas y tantas personas familias enteras que se ven desintegradas simplemente por estas leyes antimigrantes y racistas de nuestro estado estamos hablando de la presentación de este documental ¿por qué vale la pena el participar Alfredo en esta presentación? ¿qué se va a llevar la gente que acude el próximo jueves al colegio comunitario de Phoenix? Bueno ojalá que llegando viendo la película dos cosas dos cosas primero que la película ojalá va a provocar entre aquellas personas que participen que ven la película y participen en la conversación que sigue va a provocar ojalá un plan de acción para esa persona para su familia para mejorar nuestra comunidad y segundo un entendimiento básico profundo de qué es lo que está pasando en este estado qué son estas estas fuerzas que existen antimigrantes antimexicanos que siempre están siempre están moviéndose siempre están queriendo captar poder y abusar de nosotros eso existe hay mucha gente que vive toda su vida uno queriendo negar que ocurre que ocurre queriendo negar y otros que mejor dicen bueno me escapé esta vez y ahí voy y no no quieren participar en la lucha en contra ojalá que esto esto provoque ese tipo de pensamiento y participación no es cosa de simplemente o sencillamente ir a una manifestación hay una gente que sí lo va a hacer pero hay otros que en otras maneras en sus vidas pueden tomar acciones para para mejorar a nuestra comunidad es lo que queremos provocar ese tipo de conversación ese tipo de pensamiento en nuestra comunidad y hablábamos durante comerciales yo precisamente hacía este énfasis Carlos también que lamentablemente la gran mayoría dentro de nuestra comunidad somos tan buenos para quejarnos pero somos tan malos para tomar acción para hacer algo al respecto como lo mencionabas tú también hasta que están con el agua al cuello ya que en realidad están a punto de ser deportados o algún familiar algún ser querido entonces buscamos estos recursos y nos educamos qué padre fuera que todos tuviéramos la iniciativa de educarnos antes de estar en esa situación de ver qué podemos hacer para evitarlo y también dentro de esa educación es bien importante el que nuestra comunidad se entere que los fondos para todos estos movimientos que vemos aquí en el estado irónicamente no salen de aquí de nuestro estado vienen de fuera sí o sea los que nos apoyan vienen de otros estados nosotros hemos tenido mucho cuidado con eso de tratar de poder mantener personas que trabajen en esto y es mucho trabajo pero también entendemos que las personas el sobrevivir en un estado tan racista con la policía con todos siguiéndonos es algo muy difícil y muchas personas prefieren actuar como que no existe esto entonces nosotros queremos promover oportunidades como estas que no quizás no quieras ir a una protesta primero no quieras ir a una clase de conozcas sus derechos pero puedes ir a ver una película tenemos una oportunidad aquí el colegio de Phoenix College con el Raúl Castro Institute nos están prestando el espacio tenemos un cine entero para nosotros poder presentar estas películas verlas tener una plática después y unirnos a ver qué vamos a hacer a través de eso entonces una oportunidad muy grande este jueves a las seis y media también llevar a sus hijos que conozcan los colegios nuestras mismas comunidades estos lugares son para nosotros y es parte también de hacer un cambio retomar estos lugares Alfredo hace un trabajo muy grande con todos los colegios comunitarios esos son espacios donde nos podemos mejorar donde nos podemos organizar y de ahí lanzar la lucha para cambiar nuestras vidas también parte de esta conversación Alfredo es que nuestra gente se eduque y entienda que los fondos negativos por los cuales se siguen plurifilando este tipo de propuestas anti-migrantes o movimientos anti-migrantes viene también de fuera de personas con muchísimos intereses por mantener marginada la comunidad y de evitar el crecimiento político también de la comunidad latina ¿o me equivoco? No, absolutamente quieren asegurar que nos quedemos en la posición que estamos que estamos económicamente económicamente estamos en el nivel más bajo de cualquier comunidad en los Estados Unidos además quieren asegurar que nunca usemos nuestro poder político esos son los dos propósitos del racismo en contra del mexicano por eso es que yo participo en los colegios soy el presidente de la mesa directiva de los colegios para abrir esas puertas para que sepa la gente que están allí como dice Carlos son nuestros espacios son para sus hijos y no solamente es cosa de ir a participar y dice la gente no, pero yo no tengo dinero para mandar a mi hijo hay fondos tenemos fondos para asegurar bueno te voy a decir más del 70% de nuestros estudiantes en los colegios comunitarios reciben ayuda económica para pagar los costos de ir al colegio se pagan todos los costos se pagan de libros de la tarifa todo eso es pagado por la ayuda que proveemos pero hasta este momento solamente el 30% de nuestros estudiantes son latinos es ahí porque no están aprovechando las oportunidades absolutamente la mayoría de estudiantes en el sistema de kinder hasta la high school son mexicanos son mexicanos eso debía que estar representado en los colegios debíamos que estar al 40 al 50% pero estamos solamente el 30% y eso tiene que ver con los padres eso tiene que ver con los padres no empujando a sus hijos de acabar la high school empezar en el sendero al colegio eso tiene que ver con los padres tenemos que que provocar otra vez ese tipo de pensamiento en nuestra comunidad que es posible que no es necesario que sus hijos sigan en el nivel económico que la mayoría de nosotros desafortunadamente hemos pasado es una oportunidad para todos y es lo que hemos estado enfatizando durante nuestra campaña juntos podemos más precisamente con los colegios comunitarios y con Mari Rábago en el hecho de que al cambiar esa generación con educación estamos cambiando también futuras generaciones y su nivel económico su participación cívica es el sembrar precisamente nuestra comunidad ese cambio y hay que empezar por la educación así como lo estamos invitando para que venga y se eduque sobre estos temas y sobre las posibilidades de lo que usted puede hacer en casa en su vecindario en sus comunidades a través de conocer lo que realmente está ocurriendo aquí en nuestro estado vamos a ir a una pausa comercial y regresamos hablando con nuestros invitados del día de hoy sobre The State of Arizona que está ocurriendo en Arizona un documental que tiene a viva viva vía voz en realidad lo que ocurre actualmente en muchos de nuestros vecindarios en muchos de nuestros hogares divisiones gracias a las retórica anti-inmigrante que sigue predominando en nuestro estado ya volvemos Sadwest Key Programs tiene disponibles cientos de empleos en el área de Phoenix si te interesa un empleo donde tu labor haga la diferencia en la vida de los niños recibir excelente sueldo y beneficios de empleo esta es tu gran oportunidad solo tienes que ser mayor de 21 años con diploma de preparatoria o GED acude a Casa Phoenix en el 1201 al sur de avenida séptima en Phoenix este 22 y 23 de febrero de 9 de la mañana a 5 de la tarde también puedes someter tu solicitud de empleo en swkey.org recuerda swkey.org hola que tal les habla el pastor Sergio Carrasco para invitarle a que me acompañen en mi programa Punto de Vista cada lunes miércoles y viernes a las 5 de la tarde por esta estación Punto de Vista un programa realmente diferente donde su voz y su opinión si cuentan recuerde lunes miércoles y viernes a las 5 de la tarde Punto de Vista no se lo debe perder entérese de todo lo que pasa en el Valle Estados Unidos y el Mundo en Prensa Hispana el periódico en español número 1 en Arizona con más de 25 años ininterrumpido Prensa Hispana lo mantiene informado sobre política educación salud negocios comunidad deportes lo último del espectáculo recetas de cocina las novedades del mundo y mucho más busca un ejemplar de Prensa Hispana todos los jueves o en el www.prensahispanaaz.com descargue nuestra aplicación y no se pierda ninguna noticia que le impacta a usted y a su familia Prensa Hispana su periódico hemos comenzado una nueva etapa entrando al octavo año de su programa favorito y líder Mujeres Únicas conducido por la amiga de todos ustedes Estela Paulini quien junto a una gran profesional como Rosa Macías le traeremos el acontecer de la noticia entrevistas únicas segmentos de salud finanzas consejos de nutrición y belleza eventos comunitarios y grandes concursos Mujeres Únicas de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana aquí en la 1190 y recuerde usted es nuestro invitado de lunes Amigos les saluda Nidia Almonte del show Quienes Quien la familia de Alhomereo State les invita a que nos acompañen cada lunes y miércoles de 3 a 4 de la tarde con toda la información de lo más reciente en el mundo de inversiones compra y venta de casas asistencia financiera para su enganche así como alerta de fraudes y como evitar ser una víctima hacer de la compra o venta de su propiedad una realidad todos los lunes y miércoles de 3 a 4 de la tarde En un abrir y cerrar de ojos su vida puede cambiar después de un accidente de auto lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia no se quede callado usted tiene derechos Zane's Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer la firma de abogados Zane's Law 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson usted tiene derechos y llegamos a los 10 años ustedes por hacer parte de la gran familia de contacto total escúchenos de lunes a viernes a las 11 de la mañana El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar Restaurante San Diego Bay en el Tianguis de Guadalupe le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos tostadas de ceviche los sostiones más fresquecitos camarón culichi y el 7 mares que no puede faltar acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida San Diego Bay 9201 al sur de la avenida del Yaqui en Guadalupe una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas San Diego Bay el lugar preferido de Conmar y Rábago donde le tratan como en familia 480-839-2991 480-839-2991 Gracias por continuar con nosotros y recuerda que la invitación es este próximo jueves a las 6.30 de la tarde en el auditorio Pitbull ¿Sí, verdad? Si lo dije bien Bull Pit ya le cambié bautizar yo para variar con mi sotana de sacerdote que la pido prestada de vez en cuando en alguna de mis vidas pasadas tuve que ser sacerdote porque bautizo muy seguido ahora a Carlos importante que la gente conozca por qué la necesidad de hacer un documental de este tipo y qué llevó qué conllevó en el proceso qué fue lo que ocurrió durante este proceso durante tanto tiempo que se hizo y por qué ahora la gente tiene que en realidad utilizarlo como una herramienta de educación Sí, este no es el único documental que se hizo se hicieron incluso cuatro documentales y para nosotros cuando estábamos en esas fechas hace seis, siete, ocho años no sabíamos lo que iba a salir de eso no solo veíamos las cámaras nos seguían las personas que hicieron este documental en específico fue Carlos Sandoval y Catherine Tambini ellos vinieron de Nueva York vinieron de Nueva York y consiguieron fondos por otros lados para crear este documental Hay que enfatizar eso ¿verdad? Gente de otros estados se está enfocando y está en realidad consternado y preocupado por lo que nos está ocurriendo aquí en Arizona ¿qué nos pasa a nosotros que no estamos haciendo lo mismo y no estamos tomando las riendas de esta situación? Así es entonces estas personas vieron que aquí había una historia que contar estuvieron con nosotros casi tres años estuvieron documentando estuvieron en las protestas en juntas en nuestras casas e incluso nos abrieron una ventana al otro lado hay unas escenas donde sale Russell Pierce la persona que escribió la 1070 con su nieta y sale explicando por qué él hace lo que hace salen también unas personas anti-inmigrantes cosas que a nosotros también nos toca ver por qué hacen lo que hacen los miedos que sienten ellos y las razones por qué hacen estas leyes entonces eso también muy interesante algo que yo no pensé que me iba a gustar pero al ver el documental también es bueno eso que esas personas hayan soltado sus verdades o por qué hacen lo que hacen y es bueno entender para poder saber qué es lo que estamos luchando escuchando a Carlos Alfredo entonces podríamos decir que tiene algo de cierto mi teoría que es la ignorancia y el miedo a ambos lados de la moneda lo que nos sigue dividiendo absolutamente pero pero Mari importante en este documental es ver cómo es que alguien como Russell Pierce puede justificar sus hechos puede justificar sus mentiras su odio su racismo es importante que todos nosotros entiendamos que una persona como él ha justificado dentro de él mismo dice dirán muchos lo hizo Hitler en su momento imagínese y eso una comparación obviamente un poco grotesca pero tiene mucho sentido ¿verdad? absolutamente este es el esto como dice Carlos nos da una ventana a ver a verlos a ellos cómo le explican en un caso Russell Pierce explicándole a su nieta por qué es que él es un racista y es interesante francamente porque nos da nos da una idea de qué es quién está opuesto a nosotros qué es la barrera qué es cómo es que una persona se puede distorsionar a tal punto de poder llegar a una conclusión que todo un pueblo todo un pueblo es es de segunda clase es inferior perfecto bueno con esto qué les parece si atendemos a Jesse quien se une a nuestra conversación adelante Jesse muy buenos días gracias muchas gracias señorita María Rábanos exacto un placer los Rábanos también los Rábanos también exacto saludables díganos gracias a Dios que estamos vivos hombre y eso es con qué dijiste ahorita bueno no tengo el gusto de conocerte personalmente pero ya antes he hablado desde el público qué bueno que tiene ahí el señor este de congresista él estaba antes ¿verdad? a ver cuál era su posición años atrás platíquenos un poquito Alfredo fue senador estatal senador estatal mayoritario del del senado por 14 años no más ahí está el resumen díganos que sí pues no no en el congreso ahí está dígate Arizona tenemos que aprender más cómo se mueve el sistema ¿verdad? que bueno yo lo felicito porque estaba expresándonos deseo de que nos demos cuenta es como una luz ¿verdad? que necesitamos y yo no creo mucho en eso de los que los nahualones discréntame ¿verdad? ahí está el pebre error ¿verdad? en que la gente nuestro pueblo se ha quedado o nos hemos quedado ¿sabes? porque son trabajadores son bien decididos y aventados pero estamos en ignorancia ¿verdad? la religión tiene mucho que ver que bueno que el Papa ahora haga algo mejor que no allá en México que active definitivamente entonces el comentario de Jesse Carlos hasta cierto punto es el decir que no podemos quedarnos en la ignorancia que tenemos que hacer algo como comunidad que tenemos que involucrarnos y educarnos ¿correcto Jesse? el balance de su comentario ese es ¿verdad? en muchas maneras estamos en unas densas tinieblas todavía estamos en la oscuridad en la ignorancia en pocas palabras que bueno que usted está allí y aunque vayamos al catecismo esto y lo otro no fuimos al catecismo pero hay que salir de ese hay que salir a la luz ir a ver ese film al abuso no hay que aceptar más abuso ni religioso ni político hasta luego gracias Jesse por unirse a nuestra conversación Carlos ¿qué le dirías a personas como Jesse que está interesado en educarse a informarse y que reconoce que lo que nos falta como comunidad es el educarnos y no solo es educarnos sino saber lo que sabemos ya sabemos a ver a ver barájamela más despacio entonces nuestras vidas es vivir sobrevivir en estas leyes es el hecho lo que tenemos que hacer es empoderarnos nosotros sabemos lo que tenemos que hacer no somos ignorantes ignorantes o sea somos sabemos la cosa es lo que decidimos hacer ¿no? quizás preferemos una distracción de un partido de fútbol de irnos a bailar para olvidarnos de lo difícil que es nuestra vida es válido pero para todo hay tiempo y hay que hacer tiempo pero aquí tenemos la oportunidad de unirnos y cambiar el futuro de nuestras comunidades entrar a espacios como los colegios comunitarios yo tuve la oportunidad yo vine aquí crecí indocumentado mi mamá no fue al colegio yo no pude ir a la universidad después de la high school y un colegio comunitario fue mi única opción quizás no más van a ver esta película lleven a sus hijos lleven a sus familiares pero les cambia la vida se quedan y yo lo primero que hice al entrar a un colegio comunitario entré al grupo de Mecha ese año Alfredo estaba corriendo para el gobernador lo escuché hablar y de ahí empecé a tratar de cambiar el mundo tomé una clase de Chicano Studies en el que aprendí de las luchas anteriores y de ahí empecé y no he parado ahora eres padre de familia y no solamente luchas como aquel joven inmigrante pero también ves el futuro del tipo de ambiente que quieres en el cual tus hijos se desarrollen no me equivoco así es mi hijo ahora tiene nueve años incluso sale en la película cuando tenía solo tres o cuatro años que íbamos manejando no me acuerdo la escena entonces mi hijo ya está creciendo en esta vida tengo otro en camino que viene en julio entonces no podemos dejar que esos niños vivan lo mismo el odio y la prepotencia y el daño que nos han hecho estas personas psicológico también los daños psicológicos que nuestros hijos sufran eso entonces informarnos vayan este jueves a las seis y media al Phoenix College tomar esos espacios aprender de asuntos que nos gustan y organizarnos unirnos a luchas para hacer un cambio Alfredo ¿cómo la hace una persona un activista como Alfredo Gutiérrez para a través de los años de las décadas porque han sido décadas ya en la cual usted ha estado involucrado en este tipo de luchas no tira la toalla a pesar de no ver la acción o la reacción necesaria por parte de nuestra comunidad bueno porque la lucha sigue ¿verdad? nunca hemos llegado al punto de decir que estamos ya en camino de hacer el cambio no estamos en ese camino hablaba anteriormente del porcentaje de personas que tienen el derecho de votar que no lo hacen la mayoría la mayoría de mexicanos que tienen el derecho de votar latinos no nomás mexicanos si latinos no votan se quedan en la casa la novela el partido de fútbol el trabajo lo que sea la cerveza lo que sea esa pero eso también es el caso en todo en la educación en la participación cívica 30% de los estudiantes en los colegios comunitarios son latinos son mexicanos 30% debía que ser 50 60 70% pero yo no yo no yo no culpo a los niños yo no culpo a los jóvenes que están en la high school culpo a los padres quiero que me oigan los culpo ustedes porque no han motivado a sus hijos a tomar ese paso a cambiar sus vidas el ir al colegio no debe ser una opción si una necesidad nos vamos con Marisol rapidito con su comentario y pregunta y regresamos para irnos a una pausa adelante Marisol escuchamos buenos días buenos días Mari pues mire bien interesante todo lo que lo que están hablando y yo también creo ya tocando el tema de lo que le decía usted a Carlos de los hijos yo creo que también no nada más es informarnos sino sabemos hablar a la comunidad Mari porque yo creo mucho y se lo digo con conocimiento de causas soy una mujer que me he involucrado mucho creo que también debemos hablarle a la comunidad con respeto explicarle antes de decirle no mira que porque te quedas viendo la novela eso te hace más ignorante yo creo que no Mari yo creo que para mí la base principal es el respeto el explicarle todo lo que ustedes están diciendo a todo nivel lo que nos afecta porque nos afecta no nada más en lo económico increíblemente hasta lo ambiental entonces yo creo que ese sería y obviamente informarnos y la otra de los hijos también yo le digo en lo personal tengo un hijo que ya vota desde el que él tuvo conocimiento de hacerlo yo le expliqué y ahora me pregunta a los candidatos y yo le expliqué pero no con odio Mari porque también yo me he dado cuenta que muchas familias como nosotros al ver esta situación los niños crecen con ese odio ese rencor hacia este país y yo creo que no es correcto ya que es su país de ellos porque la mayoría de los hijos de nosotros nacen aquí yo quiero explicarles que una cosa cuando es una injusticia es una injusticia a todos para todos ante los ojos de todos y lo debemos de ver de esa forma pero saberles explicar a los hijos para que ellos no daren ese odio ya que yo me he dado cuenta mucho de eso muchos jóvenes y eso no les hace bien a ellos tienen que crecer en un ambiente que ellos vean que es amigable que también tienen que luchar que tienen que aprender a que nadie es menos que nadie pero con respeto Mari y para mí como madre es bien importante que nosotros como padres les hablemos a ellos pero no con odio definitivamente que no como lo que dijo Carlos es súper importante me encantó lo que dijo y eso yo voy a ir a ver el documental porque creo mucho que queremos ver la otra parte y lo que él dijo me gustó porque yo así pienso creo que cada persona tiene su razón aunque para nosotros no sea una razón pero el contrario también tiene su razón y es importante saber también Mari el lado de lo que es la moneda y gracias por poner esto y por enseñarnos y como dijo Jessy es como una luz para muchas personas que a veces no saben como Mari no que no quieran yo creo que no saben a veces como tomar la información yo le agradezco Mari buen día gracias a usted Marisol por escucharnos y sobre todo por su apoyo porque así vamos a cambiar a nuestra comunidad de manera positiva vamos a una pausa y regresamos con respuestas por parte de Alfredo de Carlos para Marisol esto es con Mari Rábago periodismo con propósito aquí en la 1190 ¿Necesita dinero hoy? un préstamo sobre el título de su auto es la solución préstamos hoy Tidal Loans en Multiservices cuenta con los mejores intereses en el valle no revisión de crédito no se requiere seguro social y si ya tiene un préstamo le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés y lo mejor puede seguir manejando su auto préstamos hoy Tidal Loans en Services 1309 al oeste de MacDow Road Suite A1 en Phoenix para información llame al 480 395-8674 préstamos hoy Tidal Loans en Services es la solución llame 480 395-8674 Dice un dicho que los años no pasan en balde y tu rostro no es el lugar donde debe notarse Live Skin será tu mejor secreto para verte genial radiante y hermosa un concepto nuevo donde te sentirás como una reina elegancia profesionalismo y lo más novedoso en el mercado para cuidar tu piel y ayudarte a deshacerte de esas libritas de más Live Skin para más información llama al 602-586-1598 602-586-1598 porque tú mereces eso y más Yo voy a la revolución Bienvenidos a la Hora de los CDB los Comités de Defensa del Barrio Yo soy Salvador Reza y les invito a que participen con nosotros todos los lunes a las 4 de la tarde Aquí les daremos información sobre todo lo que podemos hacer unidos para beneficio de nuestra comunidad La Hora de los CDB es un programa sin intermediarios Escúchenos todos los lunes a las 4 de la tarde en esta estación La Hora de los CDB es los Comités de Defensa del Barrio Amigos, soy Mari Rábago Al igual que ustedes llegué a este país en busca del sueño americano ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior Clases de inglés equivalente a certificado de preparatoria o GED carreras técnicas licenciaturas entrenamiento vocacional colegios comunitarios del Condado Maricopa son tu llave al éxito Llama al 480-731-8998 Juntos podemos más Haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales 480-731-8998 Sadwest Key Programs tiene disponibles cientos de empleos en el área de Phoenix si te interesa un empleo donde tu labor haga la diferencia en la vida de los niños recibir excelente sueldo y beneficios de empleo esta es tu gran oportunidad solo tienes que ser mayor de 21 años con diploma de preparatoria o GED acude a Casa Phoenix en el 1201 al sur de Avenida Séptima en Phoenix este 22 y 23 de febrero de 9 de la mañana a 5 de la tarde también puedes someter tu solicitud de empleo en swkey.org recuerda swkey.org primer encuentro empresarial hispano en Phoenix el mayor espacio para información análisis y networking de nuestra comunidad datos presentado por la Cámara de Comercio Hispana de Arizona conéctate y relaciona tu negocio con otros empresarios la mayor oportunidad para aprender nuevas estrategias y hacer crecer tu negocio más de 50 negocios en exposición y medios de comunicación es de 15 de marzo de 5 de la tarde a 9 de la noche en Camelback y 43 Avenida reserva de boot o venta de tickets llamando al 602-525-6948 o en nosotrosmagazine.com Hola, les saluda Renato Ábalos para invitarlos a que nos acompañen en la nueva temporada del programa estelar enlace 1190 aquí en su AM un programa con información al día de lo más importante de interés para usted estaré acompañado de un grupo de periodistas donde juntos comentaremos las noticias actuales más importantes además como cada mañana mi amigo Gonzalo Moreno seguirá unido a este proyecto informativo en enlace 1190 AM en un abril y cerrar de ojos su vida puede cambiar después de un accidente de auto lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia no se quede callado no se quede callado usted tiene derechos Zanes Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer la firma de abogados Zanes Law 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson usted tiene derechos El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar Restaurante San Diego Bay en el Tianguis de Guadalupe le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos tostadas de ceviche los hostiones más fresquecitos camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida San Diego Bay 9201 al sur de la avenida del Yaqui en Guadalupe una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas San Diego Bay el lugar preferido de Conmar y Rávago donde le tratan como en familia 480-839-2991 480-839-2991 gracias por continuar con nosotros pero sabe que sobre todo gracias por estar en sintonía y para la orejita muy muy bien el poner atención el llamarnos el unirse a nuestra conversación como lo han estado haciendo tanto Marisol como Jessy esto es lo que en realidad genera un cambio el iniciar este tipo de conversaciones gracias por entender la necesidad de informarnos de educarnos de empoderarnos como lo decía también Carlos anteriormente Carlos y Alfredo que le responden a Marisol creo que su comentario fue muy acertado en todos los ámbitos si o sea mi respuesta es del coraje con el que crecen los niños que van a hacer con ese coraje o sea hay dos opciones te lo tragas o haces lo que vas a hacer en tu vida o lo conviertes en algo positivo positivo o sea para pelear por nuestra comunidad o hacer un cambio en tu vida yo incluso hablamos ahorita de cuando empecé a aprender que a mi escuela le daban menos dinero y a los del norte del este le daban más dinero que mis profesores en la high school me dijeron no, no ocupas tantas matemáticas no, nunca vas a ir a la universidad y yo lo tomaba como lo que era esas cositas después de reconocerlas de ver que los racistas no me querían que solo querían la ley de solo inglés en ese entonces me daba mucho coraje que empezaron a deportar a mis familiares pero que iba a hacer con ese coraje no, tienes la opción de mantenértelo tragártelo o encontrar maneras en desahogarte o de hacer un cambio que sea de manera positiva una manera positiva entonces esa es la opción esa es la opción que tenemos obviamente estamos con coraje obviamente estamos hartos de que nos ataquen que nos quieran sacar pero aquí tenemos la oportunidad venir a ver esta película es un paso a ello igual que ir a una protesta igual a una junta los invitamos a que se involucren Alfredo necesitamos más padres de familia como Marisol ¿no es cierto? absolutamente yo la felicito por ese punto de vista por estar involucrado con sus hijos porque y por decirnos que importante a base de todo lo que hagamos es el respeto pero en esa en esa idea tengo que clarificar algo alguien alguien como Arpaio o como Russell Pierce o ahora como Donald Trump a nivel nacional la cuestión hablamos la cuestión de respeto obviamente esta gente tiene nada de respeto para nosotros como una comunidad sin conocerlos sin saber quién somos acuerda de lo que dijo Donald Trump cuando empezó su campaña dijo que que los mexicanos eran violadores asesinos criminales entonces dijo yo sé que entre ellos hay algunos que no entonces nos pintó a todos con una dos o tres excepciones pero entonces la cuestión de respeto de corbata tenemos que respetar a todos pero en el caso de ciertas personas que son el liderazgo del odio contra nosotros tenemos que que tumbarlos los tenemos que bajar de esas posiciones de poder como lo hemos hecho con Russell Pierce lo estamos haciendo con Arpaio en las cortes federales y en el caso de Trump ojalá que lo derrotemos en las urnas en las urnas pero pero hacerlo en una manera en una manera que nosotros nos respetamos uno al otro siempre poner el ejemplo de ese respeto ahí me encanta tomar las las acciones que hemos tomado en una manera respetuosa seguro pero en una manera clara que no vamos a aceptar ese tipo de puntos de vista un basta ya y sobre todo con acción rápidamente Carlos nos pudieras mencionar de nuevo cuál es el nombre de la película el documental dónde se va a estar exhibiendo y por qué es importante que nuestra gente nos acompañe la película se llama State of Arizona el estado de Arizona es este jueves a las seis y media de la tarde en el colegio en el Phoenix College en el Bullpit Auditorium tenemos un cine entero para ver las películas que queremos los invitamos este jueves el mes que viene nomás para avisarles para que vayan haciendo planes vayan haciendo planes luego les traemos la fecha y los datos se va a hablar del libro de Alfredo Gutiérrez es muy importante también escribir un libro de la historia de Arizona de su experiencia en ella para mí leerlo como una persona que está en este movimiento fue crucial entonces igual ahí vamos a dar información vamos a tener libros ahí para que los puedan comprar y vuelvan el mes después se compromete también Alfredo a venir a platicarnos aquí en Con Marirábago sobre este libro la necesidad de expresarlo y por supuesto la invitación para nuestra comunidad gracias por estar con nosotros Alfredo Gutiérrez un honor tenerlo con nosotros el día de hoy aquí con Marirábago Carlos es un deleite siempre platicar contigo y por supuesto nos vemos el próximo jueves a las 6.30 de la tarde en el Colegio Phoenix College pásenla bonito gracias a Gonzalo Moreno en los controles personal de Con Marirábago y en especial a usted por unirse a nuestra conversación de periodismo con propósito esto fue Con Marirábago aquí en la 1190 con Marirábago con Marirábago con Marirábago con Marirábago